¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis. Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones y pasarte tus Robux a tu cuenta de Roblox. Link en la descripción. Muy buenas, soy Lexim y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pagam, bienvenidos chicos a un vídeo bastante distinto de lo que estáis acostumbrados. Hoy chicos, os vengo a hablar sobre una opción que poca gente conoce, o bastante gente conoce lo que viene a ser en la comunidad, lo que viene a ser en YouTube y tal. Y hoy chicos, os vengo a hablar de los miembros del canal. Sí, sé que es un tema bastante perdido, es un tema que poca gente suele hablar de todo esto chicos, pero es que he estado cambiando un par de cositas, no he subido los precios, no os preocupéis que a la gente que se hace miembro, que le gusta hacerse miembro, no estoy subiendo los precios chicos, solo os vengo a hablar de lo que viene a ser las cuotas, de qué ventajas tenéis y todo, porque hay poca gente que conoce lo que viene a ser las ventajas. Lo primero que antes, para la gente que no conozca cómo hacerse miembro, porque esto sí que es una cosa que me habéis preguntado mucho, chicos, justo debajo, al lado del botón de suscribirse o de suscrito, si ya estás suscrito, tienes el botón de unirse. Ahora mismo seguramente os lo habéis puesto en pantalla, ¿vale? Para que sepáis dónde está, ¿vale? Y chicos, vengo a hablar de lo que viene a ser las ventajas, ¿vale? ¿Qué ventajas tenéis con cada categoría todo esto? Chicos, recordad que si sois miembros, tanto si sois de la categoría no tienes herramientas, como si eres de pico de diamante, siempre vas a tener insignia en el canal, ¿vale? Para que todo el mundo sepa que eres miembro, ¿vale? Todo el mundo sabrá con tu insignia del canal, ¿vale? Lo viene a ser mi logo, el logo del canal. Lo tendréis en distintos colores, ¿vale? Según el tiempo que llevéis en el canal, lo tendréis. Recordad, chicos, que está en gris, ¿vale? Lo tenéis en gris, lo tenéis en verde, lo tenéis en rosa, lo tenéis en amarillo, lo tenéis en naranja y lo tenéis, bueno, naranja, como es este, ¿vale? Y lo tenéis en azul, chicos, el azul es el de siempre, ¿vale? El que siempre hemos tenido en el canal y hace unos cuantos meses lo cambiamos al amarillo y naranja porque quedaba bastante mejor o por lo menos a mí me gustaba, ¿vale? Y lo cambié. Entonces, chicos, los emojis también, podréis disfrutar con estos emojis, cuanto más seamos, más emojis van a haber. Dentro de poco va a haber un cambio en los emojis también bastante interesante que yo creo que os va a gustar a muchos. Y, chicos, ahora sí que vamos a hablar de lo que van a ser también lo que van a ser las categorías. Chicos, las categorías, ¿vale? Se centran básicamente en no tienes herramientas, pico de madera, pico de piedra, pico de hierro y pico de diamante. Yo creo que todo el mundo conoce a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Los picos de Minecraft, ¿vale? Y, chicos, pues si sabéis un poquito lo que viene a ser el valor de los picos, sabéis que, por ejemplo, el pico de madera es más pequeño, bueno, es más flojo que el pico de piedra. El pico de diamante es el mejor y todo, ¿vale? Entonces, según el miembro que os hagáis, pues tendréis unas ventajas. El pico de, bueno, el no tienes herramientas, chicos, tendrás acceso al chat de miembro, ¿vale? Chicos, de vez en cuando quiero empezar a hacer directos solo para miembros. Bueno, solo para miembros no, todo el mundo podrá ver estos directos, pero solo podréis participar en el chat, solo podréis hablar en el chat los miembros del canal. Luego, chicos, tenemos el pico de madera, que básicamente, chicos, os daré saludos en directos y en vídeo, ¿vale? El pico de madera será para daros saludos especiales. Recordad que yo al final de los vídeos pongo saludos, pero a los picos de madera, chicos, y, bueno, obviamente a los picos de madera y a los más grandes, ¿vale? Porque si vosotros compréis, por ejemplo, el pico de madera, tendréis acceso a lo de no tienes herramientas y al del pico de madera, ¿vale? Entonces, al final del vídeo siempre os dejaré, a lo mejor, una vez a la semana o una vez al mes, os pondré una pantalla, ¿vale? Una pantalla final en donde pondré todos los miembros del canal, en los que sois de pico de madera, pico de piedra, pico de hierro, pico de diamante, os pondré esos saludos, ¿vale? A estas personitas. Luego, chicos, pico de piedra, lo mismo, acceso a los anteriores, ¿vale? Y tendréis acceso anticipado a los vídeos nuevos, ¿vale? No sé si os habéis fijado, chicos, los que sois pico de piedra, pico de hierro, pico de diamante, ¿vale? Pero podéis ver estos vídeos antes que los demás. A lo mejor lo pongo dos minutos antes o cinco minutos antes, ¿vale? Y luego los demás entran en estos vídeos, ¿vale? Luego los demás podrán ver, les notificará a los demás después, ¿vale? Lo que van a ser cinco minutos después. Esto siempre solo ponerlo para que tengáis esta ventaja. Luego, chicos, tendríamos el pico de hierro, todo el pico de hierro, todo lo demás, chicos. Y aparte, hemos puesto aquí una nueva ventaja, chicos, que esto es lo que yo quería hablar. Es, básicamente, que te seguiré en Roblox, ¿vale? Te seguiré en Roblox y podrás jugar conmigo fuera de cámara. Significa, chicos, de que yo los directos abro el perfil para que podáis jugar todos. Pero a partir de ahora, cuando yo termine los directos, mi perfil será cerrado, ¿vale? Y solo podréis entrar los picos de hierro, bueno, solo podréis jugar conmigo los picos de hierro y los picos de diamante. Básicamente, los picos de hierro os seguiré, ¿vale? Y los picos de diamante, ya lo tenéis, lo que van a ser los picos de diamante, ya tenéis este acceso. Aparte del pico de diamante, hablaremos, ¿vale? Pero también os voy a seguir a los picos de diamante y a los picos de hierro, ¿vale? Para poder, para que podáis jugar conmigo. Y luego, chicos, el pico de diamante, el más tocho, ¿vale? Pero no muy caro, ¿vale? Ya os digo, chicos, los picos, los miembros del canal no son caros, ¿vale? Podéis pasaros para verlo, que no son caros, ¿vale? Y básicamente, chicos, tenéis para todo lo demás, ¿vale? Interactuar conmigo, ¿vale? Me daré un servidor de Discord, aparte, para hablar con los picos de diamante, ¿vale? O hablaré con los picos de diamante, si me habláis por chat o lo que sea, os voy a contestar, ¿vale? A los picos de diamante os contestaré, si me habláis por chat de Discord, por Instagram, por donde sea, ¿vale? Eso sí, por favor, decidme si sois nuevos picos de diamante, decidme, soy tal persona, soy pico de diamante. Y yo, pues, lo checaré, ¿vale? Lo miraré y diré, ah, pues sí, es verdad, eres pico de diamante. Te voy a hablar contigo, ¿vale? Luego tengo las emisiones en directo, exclusivas, ¿vale? Esto aún no lo he hecho mucho, ¿vale? Pero sí que os hago bastante caso, si por ejemplo me decís, quiero que juegues a Overlook. Yo jugaré a Overlook, ¿vale? Porque me lo habéis dicho vosotros, ¿vale? Y así, ¿vale? Iréis, una vez a lo mejor, una vez al mes, haré un directo especial para que los picos de diamante podáis, como se dice, decidir qué directo queréis ver en el canal, ¿vale? Y luego, chicos, lo más importante, ¿vale? Que esto es lo que más os está gustando del pico de diamante y lo que más os estáis fijando, es que os voy a agregar como amigos en Roblox, ¿vale? Esto es lo más importante, ¿vale? Os agrego como amigos en Roblox y tanto si cierro perfil como si no lo cierro, podéis entrar conmigo o podéis hacer TP conmigo, de todo, ¿vale? Es básicamente deciros esto, era solo hablar de los picos, ¿vale? Hablar de las herramientas que tenéis en unirse, ¿vale? Lo que van a ser los miembros del canal. Y nada, chicos, nos vemos en un siguiente vídeo, nos vemos en un siguiente directo. Muchas gracias y adiós. ¡Gracias!